Yo soy cineasta Rochava Pino, he sido guionista y codirector de una película, un documental que se llama Edition Revolution, que hemos realizado con el documentalista alemán Andreas Pickler en el año 2011 y 2012. El tema que en este momento me liga a la palabra innovación directamente es Lithium Revolution. Lithium Revolution explora el impacto de las tecnologías de litio en las matrices energéticas de transporte y económicas de los países desarrollados y delinea claramente el contexto del inminente desafío que tiene nuestro país Bolivia al poseer la reserva más grande de litio del planeta. Estamos hablando del 50% de la reserva mundial. Son las baterías de idiomas de litio que han dado paso al avance e innovación tecnológica que tenemos hoy en día gracias a su uso extensivo en computadoras portátiles, teléfonos celulares y la mayoría de dispositivos electrónicos que usamos en nuestro día a día. El uso masivo más cercano de esta tecnología, como mencionó Patricia, es la del transporte eléctrico. En Lithium Revolution también se explora el uso de litio para hacer las redes y matrices eléctricas para que los países puedan alimentarse a 100% de energías renovables como la solar y eólica y las demás que existen, en vez de alimentarse de fuentes como el carbón, el petróleo y la energía nuclear que presentan contaminación y grandes riesgos para el ambiente. En este momento el uso de la energía renovable a nivel mundial es del 16% y se espera que con el tiempo y el desarrollo de este tipo de tecnologías ese porcentaje suba con el pasar de los años. No me deja de venir en mente el día que me entró a la cabeza hacer este documental. Yo estaba viviendo en Italia en esa época, estaba en plena investigación acerca de cómo sucederían las ciudades en el futuro porque escribí un guión cuya trama se llevaba a cabo en el futuro. Durante esta investigación me enteré que el litio iba a ser importante porque ese año fue en la cumbre de cambio climático de Copenhagen del 2009 que se empezó a aplicar más fuertemente las medidas de control para que el tratado de quioto se cumpliera. Esto quería decir que todos los países con emisiones de dióxido de carbono por ley les iba a costar muy caro seguir con transporte a base de combustibles que generaban demasiadas emisiones y por lo tanto tenían que repensar su matriz de transporte y aquella eléctrica también. La alternativa más inmediata que los productores de coches ya habían estado investigando por mucho tiempo es aquella de los autos eléctricos que corren a baterías de iones de litio. Muchas naciones por ley y por el medio ambiente debían adecuarse a estas medidas. Grande fue mi sorpresa al ver que el litio iba a ser una especie de reemplazo del petróleo y que 50% de la reserva mundial de litio se ubicaba en nuestro maravilloso salario de Union Potosí. Fue en ese momento exactamente que me topé con este vídeo que les voy a hacer ver un fragmento. Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces concretamos un gran préstamo en ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero dinero nunca va realmente al país. En cambio van nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, puertas industriales, puertos. Cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, les dejo un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que vénganos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una asentita en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo, como Irak. O voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas. Hacen que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües. Y se los venden a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total. Y es tan típico la manera en que trabaja el Banco Mundial y el FMI. Ellos son deuda a un país. Y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras... Bueno, les muestro hasta ahí porque el video dura 20 minutos y la verdad es muy interesante verlo. Les aconsejo buscarlo. Pero obviamente al ver que el litio era una... era justamente se perfilaba como uno de estos recursos. Mi deber civil y el amor por mi tierra un poco despertaron en ese momento, ¿no? ¿Qué podía hacer yo como cineasta para prevenir algo así? pensé en ese momento. Informar a la gente, dije. Renuncié a mi codiciado trabajo publicitario en Milán y me vine por un par de meses aquí a Bolivia. Ese par de meses se tuvieron casi cuatro años y ahora estoy aquí en frente de ustedes presentando este video después de este largo proceso. Después de todo este proceso que he vivido haciendo el documental y varios otros trabajos en el salario, me he dado cuenta que a pesar del sombrío panorama que describía el video apenas visto, los bolivianos estamos en un buen camino. Y no solo eso, tenemos una increíble ventaja delante de los países desarrollados. Por primera vez el término país subdesarrollado ya no me molesta, más bien me trae algo de alegría. En un mundo donde el desarrollo planteado ha llegado a su fin y se ha demostrado un fracaso. Crisis económica, crisis ambiental, crisis energética, crisis espiritual. Ciudades caóticas en las que ya es imposible vivir. El tener la etiqueta de subdesarrollo significa que todavía estamos a tiempo de tomar las decisiones correctas para jamás tener que llegar a los estados extremos de pobreza, hambre, desequilibrio ambiental y depredación ambiental a los que se ha llegado con ese tipo de desarrollo. Bolivia y nosotros los bolivianos, con nuestros recursos naturales y con nuestra diversidad de culturas, tenemos el potencial de ser líderes y ejemplos de la innovación social que el resto del mundo en crisis está buscando desesperadamente. Podemos elegir un desarrollo que va a permitir que tengamos la comodidad de la tecnología y el equilibrio regenerador y abundante de la naturaleza en nuestras ciudades, casas, transportes y alimentos sin tener que pasar por todo el proceso de depredación de la naturaleza porque esas tecnologías ya existen hoy en día. La capacidad de desarrollarlas e implementarlas en nuestro territorio está en la habilidad que tengamos de negociar nuestros recursos a cambio de know-how tecnológico que se quede en nuestro país y en nuestra cultura. Lo importante es que nosotros como bolivianos, como empresarios, como líderes de comunidades busquemos esas tecnologías y no nos contentemos con menos de lo que necesita nuestro ecosistema. Si hay que adaptar o desarrollar esas tecnologías es importante que se haga el esfuerzo necesario por hacerlo. Si faltan recursos hay que informar a la gente y pedir colaboración de parte de nuestra propia comunidad. Si la comunidad ve el beneficio todos van a querer contribuir con lo que puedan. No es solo cuestión de moneda, si esta no viene acompañada de amor por lo que uno hace y de la comunidad. Cualquier riqueza que se cree va a ser pasajera. Yo como boliviano apunto una riqueza permanente para mí y para mi familia. El fenómeno de innovación tecnológica no va a suceder si no va de mano a la innovación social. Este proceso no se va a dar solo. Va a ser fruto del intercambio de información entre culturas, de un diálogo abierto y sin prejuicios entre bolivianos y entre extranjeros. Los prejuicios no permiten un diálogo espontáneo y fértil. Desde mi punto de vista profesional he vivido en primera persona como la informalidad que nace en el proceso cinematográfico, artístico y cultural crea un ambiente de diálogo constructivo que difícilmente se logra entre extraños y personas de diferentes culturas. Después de experimentar largas charlas con líderes de las comunidades indígenas aledañas al Salar de Uyuni, después de convivir y aprender por varias semanas de niños en zonas donde todavía no ha llegado la electricidad y la televisión, después de experimentar ceremonias de desintoxicación del cuerpo físico, energético, mental y espiritual en rituales y medicina propia de estas tierras, pude darme cuenta que la riqueza más grande que tenemos para mantener nuestra flota y defender nuestro territorio es la riqueza cultural. Estamos bendecidos por la convivencia de tanta diversidad, una diversidad que no razona en el modo lineal de la economía occidental donde lo que se acaba no se regenera, más bien culturas que creen en el multiverso, no en un universo, que entienden la naturaleza cíclica de la vida en este planeta y el poder regenerativo de los mismos recursos, que aplican esta sabiduría día a día en el cuidado de sus cultivos y de sus vidas. El desarrollo está llegando a estas zonas más alegadas de nuestro país, el que sea una bendición o una desgracia depende de nosotros. Los niños con los que compartían el pueblo sin electricidad y televisión hace dos años, ahora tienen electricidad, tienen televisión. Como cineasta y comunicador, siento mucho que el contenido que estos niños vean en sus televisores va a hacer que se acerquen o se alejen más de su cultura, y esto a su vez va a hacer que se acerquen o alejen más del cuidado de los equilibrios naturales que sus culturas naturales han salvaguardado hasta ahora. Me lo han confirmado también los líderes de 54 comunidades con las que he trabajado desde Adalto Yudi, que la gente joven ya no les hace caso porque están muy concentrados viendo la televisión. Tenemos que ocuparnos como realizadores de audiovisual y de medios de comunicación a crear un diálogo de dos direcciones, que estos pueblos no solo reciban información, sino sean capaces de transmitir la sabiduría a ellos también. Si americanos y extranjeros son tan capaces de hacer documentales y cine que pasan por los canales de cable acá, nosotros tenemos que ser tanto capaces de generar una comunicación de calidad que transmita la sabiduría milenaria y el presente de estas culturas de una manera en que públicos lejanos puedan entender y aprender así como nosotros entendemos y aprendemos y nos entretenemos al ver contenidos que llegan desde afuera. La innovación a medida de los bolivianos para Bolivia y el mundo va a depender entonces de poder comunicar de manera eficiente el know-how existente en nuestro territorio. Hago énfasis en las sabidurías ancestrales, agrícolas, de manejo de recursos y medicina, pero no excluyo otros sectores como la industria. Esto va a permitir que no solo nosotros, pero también el resto del mundo las aplique en su propia innovación social y tecnológica, restableciendo así el desbalance causado por la crisis y caída del modelo de desarrollo que el mundo ha vivido hasta ahora, que no está diseñado para el mundo que toca vivir a nuestras nuevas generaciones. No puedo dejar de empatizar la importancia que tiene el cine y el audiovisual de calidad en estas generaciones que ya no leen libros por el fácil acceso a la tecnología. Ya sea en su forma documental que narrativa, el audiovisual y el cine son las herramientas que permiten difundir, explorar, investigar, dialogar y comunicar. Empecemos a invertir más seriamente en ellas, construyamos y exportemos lo que somos, un modelo nuevo de innovación social y nuevo balance para el mundo. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.